El encuentro fue este día lunes en Mar del Plata. Estaba prevista la participación de los gobernadores, de Sergio Massa y de todos los concejales y legisladores del espacio del Frente Renovador para dar nuestro apoyo a este proceso de unidad que se llama Alternativa Federal donde vamos a confluir varios espacios que tienen orígenes diversos para las elecciones de este 2019. De Cañuelas fuimos 21 personas, entre ellas fueron los chicos de la juventud. La mayoría fuimos los chicos de la juventud porque la verdad que nos pareció que era un momento como para que ellos pudieran participar debido a que habían unas charlas TED organizadas especialmente para los jóvenes y para las mujeres y además en ese momento iban a poder conocer a Sergio, que muchos de ellos no lo conocían y otros iban a poder conocer el mar, que también era una deuda pendiente. ¿Cómo va a ser? Sí, Tomás de Lliacorte luego de la charla TED fue elegido por el equipo de Sergio. Él pidió que los jóvenes sean protagonistas del acto y se lo seleccionó a él para estar acompañándolo en el escenario mientras dio su discurso él y estaban los gobernadores ahí. Nuestro balance es positivo, nos pareció un encuentro bastante enriquecedor, se habló sobre deporte, se habló sobre salud, se habló sobre educación, medio ambiente, muchos de los temas que nosotros tenemos en agenda en el Frente Renovador a nivel nacional y que se trata de que se incorporen en esta agenda federal para todo el espacio en general. Gracias por ver el video.